Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, la semana pasada tenía un montón de cosas que hacer y además tenía un tiempo de mierda, así que no pude grabar, pero hoy por fin os traigo un vídeo. Y es un vídeo de Juego de Tronos. ¿Recordáis el vídeo donde os hablé de los que podrían quedarse con el Trono de Hierro si desapareciesen las casas Targaryen y Varathion? Bueno, si no lo recordáis os dejo el enlace por ahí abajo, pero... Vale. La cuestión es... Se me ocurrió hacer un tipo de vídeo como ese, pero con otras casas importantes de Poniente, como son los Stark, los Lannister, los Tali, por ejemplo. Y bueno, el que os traigo hoy es el de los Lannister y Roca Casterly. Vale. ¿Quién se quedaría con Roca Casterly en caso de que la rama dominante de los Lannister, es decir, Tywin y sus hijos, muriesen? Vale, para hacer esto he revisado un poco el árbol jerogico de los Lannister y al final he sacado 10 puestos, como en el vídeo anterior. Vale, aquí hay pequeños spoilers sobre la casa Lannister, nada importante sobre los principales, que son Tywin y sus hijos, pero... Bueno, algún que otro detalle que igual os queréis ahorrar, o sea que... Pensaoslo bien. No es ningún spoiler importante, así que tampoco os preocupéis demasiado. Vale. La sucesión va de esta forma. Primero van los varones, después los hijos de estos varones, las hijas de estos varones, y cuando mueren todos ellos, pasa al siguiente hermano varón de esa familia. Es decir, si Tywin y sus hijos muriesen, después iría el hermano varón que va después de Tywin, todos sus hijos, incluidas las chicas, después el siguiente hermano varón, todos sus hijos, incluidas las chicas, y así sucesivamente. Vale, según esto, el que sucede a Tywin y a sus hijos sería Kevan Lannister, que es la mano derecha de Tywin, y que tiene cuatro hijos, Lancel, Willem, Martin y Jany, que es una bebé de muy pocos años. Vale, después iría el siguiente hermano a Jena Lannister, que es la tercera hermana, no la voy a contar porque está casada con un Frey y ya tiene su propia fortaleza. O sea, no la de los gemelos, sino una propia para ellos. Vale, el siguiente sería Tyget Lannister, que murió hace tiempo, pero dejó un hijo, Tyrek. Vale, la cuestión con Tyrek es que está desaparecido, no se sabe su paradero actual. Ha dejado una esposa, que es una bebé, la casaron con él porque tenía tierras, era la última de su linaje, así que... Bueno, lo tiene un poquito jodido para reclamar una fortaleza porque todavía es una bebé y ni siquiera le ha dado hijos a Tyrek, porque ambos son niños y ella es una bebé. En fin. Después de Tyget vendría el hermano menor de Tywin, el más pequeño, el Benjamín, Jerion Lannister. Lo que pasa con Jerion es que tomó un barco hace años para ir al mar Humeante, donde estaba Lyria, e intentar encontrar una espada que habían perdido a los Lannister por ahí. La cuestión es que desapareció, no se sabe qué pasó con él, probablemente está muerto, y dejó solo una hija bastarda, Gloria Colina, que en inglés la llaman Joy, pero para hacer un juego de palabras con Gloria y la gloria, pues tuvieron que traducir el nombre. Pero bueno, eso no importa mucho. Bueno, vale. Cuando todos los hermanos de Tywin no estuviesen, los siguientes serían los cuñados de Tywin, porque Tywin Lannister se casó con Joanna Lannister, su prima hermana. Así que tanto ella como sus hermanos pertenecen a la familia principal de los Lannister. Vale. Joanna tenía un medio hermano, o tiene, porque no se sabe si está vivo aún, que se llamaba Daemon Lannister. Vale. Daemon Lannister se casó con Ella Lannister, una prima suya de no se sabe qué rama, y tuvieron un hijo, Damion, que ahora mismo es el castellano de Roca Casterly. Vale. Damion se casó con Sierra Craighall, una mujer de una casa vasalla de los Lannister, y tuvieron dos hijos, Lucian y Lana Lannister. Lana Lannister está casada con Antario Haast, que es el señor de la casa Haast, si no me equivoco, y tienen hijos. Vale. Estos, incluyendo a Lana y a su marido con sus hijos, serían los siguientes en la línea de sucesión. Después, ¿quién iría? Pues el hermano menor de Joanna, Stafford Lannister. Stafford Lannister se casó con Miranda Lefford, y tienen tres hijos. Daven, que es un guerrero reconocido en las tierras del oeste, Serena, que es su hermana menor, y Miriel, que es la hermana pequeña. Vale. Después de ellos estarían los dos hermanos menores de Stafford, o sea, dos chicos, hermanos menores, y luego otras dos chicas, que son hermanas menores. Ellos ocuparían los puestos 6, 7, 8 y 9 de este ranking. Bueno, y con ellos estarían todos sus hijos en caso de que los tuviesen. Vale, y en el puesto 10, y este es un puesto un poco improbable, estaría una hija bastarda del padre de Joanna, o sea, una medio hermana bastarda suya, que sería Linora Colina. Linora Colina sería más o menos de la edad de Tywin, o quizás un poco más, creo que tendría 56 años a estas alturas. Y bueno, es una bastarda, pero aún así sigue siendo una bastarda Lannister, o sea que es posible que se casase con algún caballero importante y tuviesen hijos, o sea que en caso de que tuviese descendencia y que fuese descendencia legítima, podría optar a reclamar Roca Casterly. Pero bueno. Vale, entonces ya tenemos nuestros 10 puestos. En primer lugar, Kevan y sus hijos. En segundo lugar, Tyrek Lannister, el hijo de Tygat. En tercer lugar, Herion Lannister, si es que sigue vivo, y su hija Gloria Colina. En cuarto lugar, Daemon Lannister y su descendencia. En quinto lugar, los hijos de Stafford Lannister. Y Stafford Lannister. En sexto, séptimo, octavo y noveno lugar, los dos hijos varones y las dos hijas de Jason Lannister, el padre de Joanna. Y en décimo lugar, ese lugar improbable, Linora Colina. Y su posible descendencia. Vale, según esto, ¿cómo tendría lugar esta sucesión? Bueno, sabemos que de los hijos de Kevan, Lannister se ha unido a... Se ha unido a una organización religiosa y no quiere saber nada de gobernar tierras. De hecho, tenía su propia rama cadete de los Lannister, los Lannister de Darry, y renunció a su castillo y a la esposa que le habían dado, una Frey, para... bueno, para dedicarse a los... bueno, a los señores. Porque aquí tenemos la fe de los siete, que es siete dioses o un dios con siete carnes. Bueno, de par. Vale, entonces el siguiente sería Martin, que es un chico joven, un preadolescente, que no está casado. En caso de que él muriese, porque la mortalidad infantil en Juego de Tronos está en la orden del día también, le sucedería a su hermana Janny, que es una bebé. Vale, en caso de que Janny sucediese a Martin, hay una cosa interesante y es que podría ser comprometida con alguno de sus primos menores. Por ejemplo, Damion Lannister, que ahora mismo es el castellano de Roca Casterly, podría acercar a su parte de la familia a la rama principal, casando a Lucian, por ejemplo, que no está comprometido ni nada por el estilo, con Janny. Que, vale, sí, es un bebé, pero eventualmente crecería y aunque el hombre le saque 20 años, pues... igualmente se podría realizar una boda. De esa forma, la rama de Damion se convertiría en la gobernante de Roca Casterly, no solo los castellanos. Y sería a través de Janny, que es una bebé. Pero bueno, cuando muriese Janny, tendríamos a Tyrek, que está muerto o desaparecido. Nadie sabe dónde está Tyrek, o sea que nos lo vamos a saltar. Vale, el siguiente punto es Gloria Colina, que, bueno, es bastarda, pero es la bastarda de... un Lannister, un Lannister importante, y de hecho ya hay negocios con ella sobre con quién se podría casar, porque sería una ventaja estar casado con ella, precisamente por la cercanía que tiene con la rama principal de los Lannister. En tal caso, el marido que le diesen a Janny, que tiene 13 años, si no me equivoco, perdón a Janny, el marido que le diesen a Gloria, que tiene unos 13 años, más o menos, podría optar a gobernar Roca Casterly, pero de forma bastante insegura por el hecho de que su esposa sería bastarda, es solo medio noble, porque su madre es una... es una criada, me parece, que se llamaba Brioni. Así que es bastante inseguro. Vale, con Damion y sus hijos, pues, vale, Damion es el castellano, tiene un puesto bastante importante ya de por sí en Roca Casterly, podría conseguir apoyo, y probablemente... actualmente es el que gobierna Roca Casterly desde Roca Casterly, porque los demás Lannister están en otros sitios, así que... sería una buena opción para ser el señor de Roca Casterly. Vale, su hijo Lucian sería su sucesor, ya es un adulto, ya está nombrado caballero, y en caso de que Damion y Lucian muriesen, pues Lanna, su esposo y sus hijos serían los señores de la casa Lannister. En este caso, que sería una casa distinta, habría distintas opciones. La casa Hust podría simplemente convertirse en la gobernante de Roca Casterly, o sea, Roca Casterly pasaría a pertenecer a los Hust, y se repartirían el castillo que ya tienen y Roca Casterly entre los hijos que tengan Lanna y Antario. También está la opción de que uno de los hijos de Lanna se quedase con la fortaleza de los Hust, que no sabemos cómo se llama, pero probablemente tienen una fortaleza, y otro hijo tomase el apellido Lannister, que ya se ha hecho antes, el que tomen el apellido de la madre, y pasase a gobernar Roca Casterly. Vale, después tenemos a Daven, que el tío es un partidazo, porque es un buen guerrero, es bastante reconocido, y además todos lo tienen en muy alta estima, o sea, no es un Lannister como Cersi, por ejemplo. Bueno, sería un gran sucesor también, precisamente por esa fama que tiene y lo mucho que es apreciado. Y luego tenemos a Serena y Miriel, que por lo que se sabe están solteras, pero, bueno, podrían casarse o bien con primos suyos, porque tenemos después a los dos hijos varones de Jason, y, bueno, al final se reduce todo a eso, con las chicas que hereden el Juego del Trono, a con quien se casen y que hijos tengan. Pero bueno, luego tendríamos a esas dos hermanas desconocidas de Joanna Lannister, que lo mismo, si se han casado y tienen hijos, bueno, lo tendrían más complicado porque ya es una generación más atrás de lo que tendría, de la que tendría Damian con sus hijos y con Lana. Entonces, ahí sería más complicado conseguir la sucesión precisamente porque, por ejemplo, la generación de Lucian, de Lana, en esa rama de la familia ya serían nietos de Lannister, no hijos de Lannister, entonces es más complicado que tuviesen el apoyo suficiente para heredar roca Casterly. Pero bueno. Vale, y por último tenemos a Linora Colina, que esa pobre chica, bueno, mujer, mayor, sería ya, sería lo mismo, su generación, la generación más joven que podría tener actualmente de su rama de la familia serían nietos de una Lannister bastarda, que además es una bastarda de una muchacha del servicio. Por tanto, tampoco tendría muchas probabilidades de ganarse el apoyo. Vale, respecto a cómo se podría gestionar esto en caso de que hubiese un conflicto con la sucesión, pues, probablemente los hijos de Kevan tendrían bastante apoyo porque, ya lo ha dicho Kevan, además de ser la mano derecha de Tywin, tiene bastante apoyo entre los nobles y tiene su propio dinero y sus propios mercenarios y tal. Tyrek está bastante desamparado en caso de que aparezca porque su padre está muerto. Gloria Colina lo mismo porque es bastarda. Damion Damion y sus hijos serían unos candidatos bastante buenos precisamente por ser el hermano mayor de Joanna y su descendencia. Daven tendría bastante apoyo pero quizás no es suficiente porque sigue siendo un guerrero y nada más. O sea, alejado de la rama principal, aunque no demasiado. Sus hermanas lo mismo. Vale, esos Lannister desconocidos, esos dos hermanos y dos hermanas de Stafford Lannister y de Joanna Lannister no se sabe nada de ellos o sea que tampoco se puede conjeturar cuánto apoyo tendrían realmente. Vale, y la pobre y no la colina yo creo que es demasiado improbable que pudiese optar a la sucesión de Roca Casterly así que, bueno, alguien tenía que tener el puesto 10 aquí. Vale, en mi opinión yo creo que si alguien hereda la casa Lannister probablemente no será nadie de la rama de Tywin o sea, ninguno de sus hermanos. Yo creo que sería más bien por la rama de Joanna o bien Daven que es bastante que es una muy buena opción o si no Damian Lannister que ya está gobernando Roca Casterly como castellano o sea que sería un cambio de títulos y las las consiguientes ventajas que esto traería. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. No tengo mucho más que deciros o sea que ¿qué pensáis vosotros? ¿Quién querréis que sucediese a los Lannister? ¿Os os ocurren opciones que pudiesen ser alternativas a esto? Por ejemplo, los Lannister de Lannisport que es una ciudad portuaria podrían ser también una opción sobre todo si se casan con alguna mujer de la rama principal pero bueno decídmelo dejadlo en los comentarios compartid y bueno todo ese rollo que ya conocéis la semana que viene nos vemos con un próximo vídeo con... vale me estoy liando bueno, da igual nos vemos la semana que viene con otro vídeo chao ¡Gracias!